Esto va para todos los enamorados ¡Adiós, hombre! La vida La vida La vida ¡Hey! ¡Infro Televisión! ¡Aquí estamos! ¿A dónde estabas, cariñito, lindos? ¿Por qué razón nunca nos he encontrado? ¿A dónde estabas que yo estaba herido? Buscando una mano para ser curado Nunca pensé que te iba a ser tan lindo Darte un besito, tenerte en mis brazos Y ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme con siempre a tu lado ¡Hey! Y lo que más me gusta es que sé dónde viene Y lo que más me gusta es que te conocía Mi alegro que ya tengo tiempo sin verte Porque el día que te vi sentí que era tía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llegar a la vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueño de mi vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueño de mi vida ¡Hey! Y la verdad es que eres la consentida Y no te cambió por lo más bello Porque estoy que me pongo letrero 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 ¡Cállalo! ¡José Antonio! ¡Usted es el mejor! ¡Uy! ¡Vamos, Pocilón! ¡Y vamos a echar las mujeres sobradas en esta noche! ¡Que me levanten las manos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Poc, Poc! ¡Y las que están comprometidas también! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Repica, Ángel! ¡Repica! ¡Reí! ¡Adiós! Ya me hace falta tanto oír tu voz Ya me hace falta tantas tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida Querido, estar a tu lado es mi amor Para quererte necesito tiempo Para quererte con lo que me quiera Por eso pienso ser tu compañero El que comparte contigo la noche No pienses más de mí No pienses más de mí porque algo te dieron Tampoco pienses que sigo siempre reales Aquella novia para mí fue un mal recuerdo Que si pudiera nunca volvería a acordarme Venga a los ojos Hoy tenemos un camino En donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que se crece en tu idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que se crece en tu idilio Y que en el corazón solo puede guardarse ¡Eh! Y la verdad que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello La verdad que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Porque estoy que me pongo un letrero Y te dije que encontré lo que quería Porque estoy que me pongo un letrero Y te dije que encontré lo que quería ¡Viene! ¡Oye! Hoy en mi vida es mi amor Mi corazón, mi corazón Hoy en mi vida es mi amor Mi corazón, mi corazón Hoy en mi vida es mi amor Mi corazón, mi corazón Hoy en mi vida es mi amor Mi corazón, mi corazón Mi corazón ¡Lo en mi vida es mi amor... Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Gracias.